¿Sabes lo que es la candidiasis? La candidiasis o candidiasis vulvovaginal es una infección producida por un hongo que se llama cándida. Esta infección es muy frecuente, se calcula que un 75% de mujeres en algún momento de su vida sufren candidias. No es algo que uno se pueda contagiar ni por el sexo, ni por baños, ni por compartir toallas. Es una infección que se debe a que las mujeres, muchas de nosotras, podemos tener este hongo viviendo dentro de nuestra flora vaginal, pero en una baja cantidad, por lo tanto no nos va a provocar síntomas. Si se produce algún desequilibrio de esta flora, puede aparecer en mayor cantidad este hongo provocando los síntomas. De todas maneras, hay situaciones que van a predisponer a la candidiasis, como puede ser cambios hormonales, la realización de un tratamiento antibiótico, la realización de tratamientos con corticoides o drogas que supriman la inmunidad de la persona. Son situaciones en las que va a ser más frecuente esta infección, pero de todas maneras, como dijimos, todas las mujeres pueden sufrir una. ¿Cómo se diagnostica la candidiasis? Generalmente la va a diagnosticar el ginecólogo a través de un examen ginecológico y de un examen del flujo donde va a sospechar la presencia de este hongo o a veces va a surgir de algún cultivo de flujo o de algún examen directo del flujo vaginal. Los síntomas, lo más común es que dé picazón, es decir, prurito vaginal que puede asociarse a ardor o a molestias. Y si se asocia también a flujo, generalmente es un flujo blanco, espeso y que suele no tener olor. El tratamiento es simple, puede consistir en la toma de algún antimicótico por vía oral o colocación de óvulos por vía vaginal. Muchas veces este hongo, como ya dijimos que vivía en nuestra flora vaginal, puede volver a pesar de que hayamos hecho un tratamiento y en ocasiones el ginecólogo te va a indicar hacer un tratamiento más prolongado para tratar de definir las recurrencias de este problema. Gracias por ver el video.